8 horas de trabajo 8 horas de trabajo 8 horas pa' dormir 8 horas solo quedan pa' poderte divertir 8 horas de trabajo 8 horas pa' dormir 8 horas solo quedan pa' poderte divertir 9 horas pa' dormir 9 horas pa' dormir 9 horas pa' dormir 10 horas pa' dormir 10 horas pa' dormir 10 horas pa' dormir Gracias.